Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo El próximo alumno es En mi amor sin tiempo, el capítulo va a estar muy interesante Por un lado vamos a ver que Daniel va a casa de Bárbara donde vive su mamá Y bueno van a estar besándose y la descubre Greta, en la cual se humilla a Daniel Ella lo ve como un rancherito más, como que es poca cosa para su hijo Veremos que Mario está embroncado, está con mucho resentimiento hacia Bárbara Y en la cual está metiendo ideas a Maca para que no se vaya con su mamá Le está haciendo que armarla a su madre para que él se quede con ella También veremos que también Claudio ya va insinuándole sus intenciones a Fátima De como que necesita ya una pareja, pero eso ya sabemos que las intenciones de Claudio hacia Fátima son de pareja Veremos que Greta está fascinada con Claudio, en la cual le dice a Fátima que ella haría linda pareja con él Y también lo más importante del día lunes, lo más trágico, digamos que Adrián se va a encargar que el evento de Sebastián Pues vaya todo mal, no vamos a ver que ahí va a ocasionar una pelea veraña con Carolina Se van a ir de las manos, pues la verdad va a arruinar el evento Pues Adrián quiere destruir a Sebastián, sea como sea Y también vamos a ver que Pablo le va a confesar a Fátima y a Bárbara Sobre el último infarto que le dio a Santiago que le llevó a la muerte En lo que le contó Carla, pues vemos que lamentablemente Greta destruyó las pruebas Y pues Pablo también se quedó con duda, pero esa duda hace que crean en ella Y que Greta se está mintiendo, así que amigos el día lunes no se pueden perder el capítulo Que va a estar muy pero muy interesante No olviden dejar su bonito like, compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance, chau 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 chau